se debe tratar de seleccionar las cuatro botón derecho copiar y me voy a ir a la carpetita nuevamente acá que dice que falta un minuto con 30 segundos acá me voy a botón derecho me voy a pegar y ahí automáticamente viene la otra parte ahí copió la otra que quedaba vamos a verificar ésta si ya terminó de copiar está la de nokia vamos a verificar si está todo todo copiado aparentemente terminado vamos a empezar la carpetita botón derecho propiedades y ahí tenemos a ver cuántos archivos cuántos eran los archivos de esa carpeta 200 cuánto era 292 bueno a ver control E botón derecho propiedades y el otro era de eran 72 el que había empezado era 72,2 megabytes o sea que tiene más este de tu celular no, este de porque yo cuando lo puse a copiar seguramente se ve que se canceló la copia y bueno como que me cortó la copia pero no importa vamos a hacer este de tu celular ¿no? vamos a volverlo a seleccionar si, 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 si bueno ahora lo continuamos bueno listo voy, gracias ahora seguimos, vamos a seguir con la otra parte bien continuamos con la segunda parte a ver si podemos grabar eso entonces si, vamos a continuar con a ver si, 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 no, el otro día no, pasé de vuelta ¿Qué hora es ahora? Van a ser las 12, yo tengo mi bebé. ¿Las 12? Sí, van a ser las 12. Bueno, bueno, terminamos eso y ya lo ponemos, ¿vale? Sí, sí, medio tramposo mi horario acá. Bueno, a ver, pará. Habíamos dicho que teníamos en Nokia, ¿verdad? Nokia, doble clic, imágenes, vamos a ver. Ahora me va a decir seguramente que las imágenes ya existen. Estas son las que estaban pesadas. Sí. Las que no se dejaban copiar todas. Vamos a ver si ahora nos deja. Con botón derecho, vamos a la opción propiedades, las 380 imágenes con 74. Botón derecho, copiar. Bueno. Ahí te están llamando, ¿no? Sí. Bueno, que esperen un poquito porque estamos justamente copiando acá. Comentaje. Ah, bueno. Entonces, nos vamos a el disco C. Vamos acá y acá un botón derecho, pegar. Me voy a decir seguramente que las imágenes ya existen. Si yo las quiero reemplazar a todas. ¿Ves? Entonces, le pongo que no o le pongo... Ponemos acá. Release. Ahí está. Reemplazan y vamos a dejarla que copie. Aparece, aparece eso. Esa carpetita la vas a tener que ir copiando vos por parte. Total, ya te estoy mostrando a vos cómo es. Y de momento, te puede llevar un re tiempo. Pero bueno, esa es la cuestión. No, voy a modificar los nombres. Bueno. Entonces, y sí, si modificas los nombres vas a tener problemas y lo vas a copiar todo seguido. Bien. Y ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar, pero la otra, la de descarga. Que esa sí me la había dejado copiar todo. A ver. Vamos a ver este caso. Vamos a seleccionar todo. Por lo menos para tener la de descarga. Y después la otra te queda tarea para lograr. Botón derecho. Y vamos a la opción donde dice copiar. Y vamos a la opción de acá. Y vamos a pegarlo. Vamos a agarrar. Y vamos a pegarlo. Esta era la carpeta de descarga, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos acá a descarga. ¿Qué más? Vamos a crear una carpetita para después borrar esa que diga descarga, ok. Y lo copiamos ahí. Descarga. Ok. Botón derecho, pegar. Ahí está, ¿ves? Y ahí está pasando todo. Como nosotros anteriormente hicimos otra copia sobre la misma carpetita, esto se detuvo y no terminó de copiar. Mira, otra pregunta. La batería me dice seleccione un plan de energía equilibrado o economizador. Porque me dura poco la batería. Y bueno, eh... Me dura poco la batería, ¿no? O dura poco. Sí, sí, no, 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 no. Pero tenés que bajarle los brillos, como yo te había dicho la vez pasada. Poné el economizador. Ahí está. Ve que el economizador, la pantalla se atua, o sea, se hizo más tenue, ¿sí? De esa manera el economizador lo que te hace es que el brillo de la notebook no esté muy, 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 muy alto. Entonces, te va la batería, te va a durar más. Te va a durar más. Te va a durar dos horas. Claro. ¿Está bien? No, 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 ok. Con el brillo que tenías está bien. Sí, está, bueno. Ahora, con el brillo que le acabamos de poner, yo creo que te va a durar mucho más. Bien, entonces ahí tenemos esto. Vamos con botón derecho y vamos a la opción propiedades. Entonces, fíjate que ahí pasaron las 196 imágenes con 84 chulos, ¿sí? O sea, ahí tenés todo. Y la otra carpetita la vamos a eliminar. La carpeta de descarga, la ponemos a eliminar porque la que queda es descarga, ok. Sí. ¿Sí? Acordate que para ir copiando el otro tenés que ir haciéndolo por bloque. Sí. ¿Sí? Entonces lo vas a ir por nuevo. Y bueno, una vez que vos ya terminaste de copiar todo en tu escritorio, para copiar eso en el CD, ¿pusimos el CD o no? No. Bueno. Vamos a empezar esta carpeta para ver si tenemos que poner un CD o si tenemos que poner un DVD. Con botón derecho propiedades tenemos 86 negras. ¿Sí? Inclusive yo lo voy a hacer y te voy a dejar la sesión abierta para que vos puedas, en este caso, seguir grabando acá dentro. Es un CD. Es un CD. Muy bien. Perfecto. ¿Me entiendes? Al dejar la sesión abierta, vamos a justamente a tener esa cuestión. Yo también la apago porque ya no está acabando la teléfono. Está bien, apáguela. Ah, apáguela tranquila, así ya la guardo. Bueno. Una vez que ya tenemos esto, indica que el CD está completamente en virgen, vacío. Vamos a ir, en este caso, a Nero y acá voy a ir a la opción donde dice Nero Express. Es que tengo que ver bien lo que el mío está en inglés. Claro. Ah, igual no va a quedar copiada. Sí, sí, sí. Esto lo vas a tener puesto ahí. Sí, sí. Acá vamos a ir a CD de datos. En CD de datos, ¿sí? No dividir datos, CD de datos. Hacemos clic acá. Y ahora directamente toda la carpetita la tienes acá dentro. Con clic y arrastre. Si tenés clic, no soltás el mouse. Ahí soltamos todo. Y viene la carpetita que dice foto de celu de Cibana. Hacemos doble clic y ahí tenés todo. Tenés todo eso. Y tenés la carpeta donde dice descarga OK. Y ahí estarían todas. Sí. Todas, todas, todas las fotos que nosotros acabamos de hacer. Con un total de 88 megas. En total hasta acá, casi 100. Y vas a dar la posibilidad de llegar a meter, qué sé yo, 600 megas más. Con la opción multisición. Que aparece a continuación. Me doy a la siguiente. Y acá le pongo permitir añadir posteriormente disco multisición. Sí. Si yo le pongo, le desactivo esta opción. Este CD se cierra automáticamente. Y no podés grabar más nada ahí adentro. Al hacer un clic ahí. Este mismo CD. No tengo que ser re grabable. Pero permite. Agregar. Agregar al final de lo que nosotros mismos estamos teniendo. Las opciones para continuar grabando dentro de este mismo disco. Le pongo grabar. Y ya está. Ahí va a empezar a grabar. Acordate lo que nosotros no le configuramos acá. Que es importante es la velocidad. Ah, sí. Esa no le hicimos. No lo hicimos. Pero generalmente siempre es conveniente ponerlo a una velocidad de 16x. Como para que... Pobrecito. Mi lectora tiene cada baqueteada. Es horrible. Que siempre y generalmente la pongo a grabar en alta velocidad. Porque como trabajo en los eventos. Y necesito grabar rápido. No puedo poner a grabar lento. Siempre pongo a trabajar rápido. ¿Viste? Y bueno. Siempre. Ya en algún momento. Esperemos que no. Pero me va a pedir cambios seguramente. Pero bueno. Todavía no. Esperemos que eso no suceda. Bueno. ¿Alguna otra preguntita? Consultita. Yo creo que estamos bien. ¿Sí? Igual llevas anotado los temas para la próxima clase. Acordate que va a ser el tema de cómo optimizar nuestro equipo. Hay una herramienta también que está muy buena. Es mucho más completa. Es un poquito más compleja para ir de manejar. Pero no por eso quiere decir que esté muy difícil. Que se llama TuneUp. Ya podés anotar dentro de la listita que hemos puesto. TuneUp. TuneUp. Bien. Y para poner el horario en reloj como tiene que ser. Para que no nos pasemos de tiempo. Porque si no. Uno se compenetra tanto con estas cosas que después. Bueno. Queda. Vamos a ir. ¿Te acordás? Como me decís. ¿Cómo cambiar la hora? Pues eso yo te lo enseñé. Yo iba hasta ahora. Hasta la hora de acá. Sí. Haces un clip. ¿Cuántos clips? Doble clip. Doble clip. Ahí. Ahí me sale cambiar la configuración de la fecha y la hora. Muy bien. Vamos a un clip. Ahora. Ahí pongo cambiar la fecha y hora. No voy a cambiar la hora más que nada. Bien. Pongo las dos. Ahí me pongo por ahí. ¿Qué hora es ahora? Y vamos a ver el celo. Son las once y cuarenta y ocho. Bien. Once y cuarenta y ocho. Sí. Pongo aceptar. 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 Y acá. Bueno. Y ya está. Y ahí cambió. Once y cuarenta y ocho. Bueno. Acá dice. El proceso de grabación ha finalizado correctamente. Ata, ta, ta, ta. Aceptamos. Siguiente. Y listo. Decimos que sí. Y ahí quedó automáticamente. Entonces con eso ya hemos culminado el tema de la clase. Ahora vamos a parar esto.